Detenidos en el calabozo de la comisaría de San Lorenzo, habrían simulado una riña, todo con el propósito de que uno de ellos escapara. Comenzaron a gritar, esto alertó a los agentes que se acercaron hasta la celda, abrieron las rejas, intentaron poner orden en momentos en que uno de los presos salió corriendo, intentaba así huir de la comisaría, pero su plan no funcionó. En la oficina de entrada lo atraparon otros de los uniformados. El sospechoso tiene antecedentes por tenencia de drogas. Su madre se acercó a la comisaría tras lo ocurrido, manifestó que su hijo había sido injustamente detenido y que ella no cree que éste haya intentado escapar detrás de las rejas. Presumimos que fue fingido porque se le inspeccionó a las dos personas que estaban peleando y no tiene una marca. Imagínense, una marca física. Y esta persona que atropelló la puerta, alcanzó el patio de formación, la guardia, en el lugar donde fue reducido por el oficial de guardia. Esto puso resistencia. Tuvo un forcejeo, inclusive en un momento intentó desarmar al oficial de guardia. Y se pudo reducir, se terminó la situación y normalmente se trasladó al reten. Asegura que no, es de la droga, que él estaba reciclando. Y encontró. Y encontró entre las basuras que estaba trayendo. Allá está su motocarro. ¿Cuándo le fue su detención? Antes de ayer ya es. Supuestamente tu hijo es el que intentó escapar. No, mentira. Yo le dije a mi nuera, pásame con uno de los policías. Yo estaba como loca en mi casa, no pudiendo venir. Le dije, pásame con uno de los policías. Y le dije, por favor, déjenle a mi nuera que le vea. Me dijo, no, me dice, yo entonces voy a llevar la prensa. Y ellos empezaron a moverse. Gracias.